Pero lo más interesante es la actitud del Tribunal Electoral. ¿Qué pasó, Cacho? Se bajaron los pantalones, Amalia. Cuando esto ocurre ya no hay democracia, Cacho. Estos son elementos, son partes de un todo. Lamentablemente está perdiendo toda la calidad que tenía la Corte Nacional Electoral en su momento. Es el mensaje a toda la oposición, Cacho. Estamos en ese camino, en ese camino, y lo advertimos, pero con todas sus letras. Y ahora es una especie de grupo de operadores políticos que están haciendo las cosas a favor del poder. Violan toda la normativa para favorecer al poder ejecutivo. Tú te puedes imaginar lo que serán los resultados electorales. Es decir, este tribunal ya no da la mínima garantía de imparcialidad en un evento electoral. Como decíamos ayer, todos los días Arce Catacora, el régimen que él está implantando, le da un mordisco a la democracia. Y este es uno grande. Este es un mordisco grande. El asiento de Dina Chukimia, pues ha sido ocupado por otro delegado del gobierno sin que Dina Chukimia hubiera renunciado. No sé qué pasó, si la doctora Chukimia la amarraron en su casa o se rindió, levantó las manos. Lo cierto es que hay una fotito en la que ya este señor Gustavo Ávila, el nuevo delegado del gobierno, ese sí va a ser delegado, ese sí va a ser representante, no como dice la Constitución, pero él va a ser el vocero de Luis Arce Catacora en el Tribunal Electoral. Pero lo más interesante es la actitud del Tribunal Electoral. ¿Qué pasó, Cacho? Se bajaron los pantalones. Amalia, en esta jornada pasada, ocurrió que tenía que pronunciarse al Tribunal Supremo Electoral por dos solicitudes. Primero, por un pedido del ebismo para acompañar el Congreso de junio en Villa Tunari. Por otro lado, las observaciones que planteó el propio tribunal al Congreso del arcismo en la ciudad de Balto. Bueno, se pronunció sobre el primer tema y le ha dado 48 horas al ebismo para que concerte con las organizaciones matrices para que se convoque de manera coordinada con estas organizaciones al Congreso del 10 de junio. El ebismo ha dicho que no, no va a concertar porque ya lo hizo con otras organizaciones, que no reconoce la legalidad y legitimidad de las actuales dirigencias de las Bartolinas, de la Confederación de Campesinos y de los interculturales, y entonces va a cerrarse en esa parte. Bueno, a propósito de esto, Amalia, amigos, en esta decisión se hizo circular una foto donde está efectivamente don Gustavo Ávila ya ocupando la silla que tenía don Yaldina Chukime en el Tribunal Supremo Electoral. Se lo ve con los otros vocales. Incluso don Óscar Hasen Teufel no llega a ocupar la silla de presidente. Está a un ladito junto con el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, dando a entender de que ya parece ser un bocado de raso, ya no ejerce como presidente del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, respondió a través de una carta vía Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo Electoral y le dice a don Yaldina Chukime, bueno, don Gustavo Ávila ya es parte de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral porque estamos aplicando la presunción de constitucionalidad del decreto supremo que designa a don Gustavo Ávila. Imagínate, se bajaron los pantalones, aceptaron a don Gustavo Ávila en el nuevo Tribunal Supremo Electoral y a don Yaldina Chukime le dicen, usted vaya a quejarse ahora, debe dirigirse al órgano ejecutivo. Aquí ya la cosa quedó de alguna manera zanjada. Esa es la novedad, Amalia, amigos. Qué terrible, Cacho, porque si sobre este punto, que es tan claro, que está legislado, que está en la Constitución, que está en todas las leyes, tanto el Ejecutivo como el Poder Electoral violan toda la normativa para favorecer al Poder Ejecutivo, tú te puedes imaginar lo que serán los resultados electorales, ¿no? Es decir, este tribunal ya no da la mínima garantía de imparcialidad en un evento electoral. Como decíamos ayer, todos los días Arce Catacora, el régimen que él está implantando, le da un mordisco a la democracia. Y este es uno grande, este es un mordisco grande. El destituir a un integrante, a un vocal del Tribunal Electoral y poner a otro, que ya va a ser un enviado, ya no es un vocal independiente, como debería serlo. Es muy grave, muy grave. Junto al otro titular que presentabas, que tiene más o menos la misma connotación, Camacho no pudo viajar a Santa Cruz. ¿Cuál es la idea? Así es, Amalia. Antes de pasar a este otro tema, está claro que ya en el Tribunal Supremo Electoral ya no hay vocales, ¿no? Lo que hay son operadores políticos, ¿no? Don Tauichi Tauichi también se mueve en esa esfera, ¿no? O sea, unos días inclina la balanza medio extrañamente hacia uno de los actores políticos que tienen, digamos, algunos reclamos, algunas solicitudes. Lamentablemente está perdiendo toda la calidad que tenía la Corte Nacional Electoral en su momento y ahora es una especie de grupo de operadores políticos que están haciendo las cosas a favor del poder en este momento, ¿no? Ocurrió en el caso de don Luis Fernando Camacho que se ha consumado, Amalia, amigos, el hecho de que no va a ser trasladado a la ciudad de Santa Cruz, tal como ordenó un tribunal cruceño. A las ocho y media de este jueves tiene que comenzar una audiencia para que se inicie un juicio en el que Luis Fernando Camacho es el principal encauzado. Pero se han esgrimido tantas, tantas excusas, Amalia, de parte del ministro de Gobierno, de los viceministros, de otras autoridades, del régimen penitenciario, una colección de excusas que han llegado a este segundo rechazo, segundo acto de desacato de parte del Ejecutivo a una orden judicial. Ya ocurrió esto el 11 de marzo, se inventaron varias excusas para no llevarlo y ahora, segunda vez, que no lo llevan a la ciudad de Santa Cruz. Es gravísimo, es otro mordisco, es otra muestra de que se está implantando un régimen dictatorial, como hemos venido señalando aquí en el programa Último Momento. Sí, lo que vale es la voluntad del Poder Ejecutivo expresada a través del ministro de Gobierno. Él es el que decide en el ámbito judicial. Cuando esto ocurre ya no hay democracia, cacho. Esto son elementos, son partes de un todo, de lo que está aconteciendo y de cuál es la intencionalidad del gobierno en todas sus acciones, ¿verdad? La presencia de Camacho en Santa Cruz no iba a cambiar nada, iba a seguir preso, pero es la demostración de ese poder, de esa vendetta permanente. Es decir, no te voy a soltar y no te voy a soltar y no lo soltaron. Y mucho me temo que el juez de Santa Cruz tenga que inclinar la cabeza y que hoy, ante la ausencia presencial de Camacho, proceda a una audiencia a través del celular, ¿no? Yo creo que va a continuar y veremos qué actitud tiene Camacho en Chonchocor. Pero eso es lo que hay, ¿no? Cambian a los vocales del tribunal electoral cuando les da la gana en función de sus propios intereses. Aquí está en juego la personería jurídica de Evo Morales, del partido de Evo Morales, su posible candidatura, y está en juego la reelección de Arce Catacón. Por eso mueven las fichas en el tribunal electoral. Y en relación a Camacho, pues lo que está en juego es el músculo del gobierno para demostrar que a la oposición no le van a dar ni un milímetro de margen. Ese es el mensaje que está dando el gobierno. No te voy a soltar, no tienes margen, no existes. Estás en la cárcel. Pero eso no es solo Camacho, es toda la oposición, es el mensaje a toda la oposición, Cacho. Estamos en ese camino, en ese camino, y lo advertimos, pero con todas sus letras. Ojalá esto motive un pronunciamiento conjunto de las oposiciones partidarias, típicas, las plataformas ciudadanas. Este es un atentado, como tú muy bien dices, a la democracia en su conjunto, y ojalá exista un pronunciamiento. Porque lo preocupante sería que después de que se rechazó, o se consumó este desacato a una orden judicial, se lleve adelante la audiencia sin Camacho como principal al encauzado. Eso sería ya consumar el atropello antidemocrático. Y realmente ya estaríamos al borde de todas las arbitrariedades que se puedan cometer de parte de, disque, un régimen democrático en el país. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.